¡Hola a todos mis jóvenes, umbríos y umbrías! Yo soy Umbra y sean bienvenidos a un nuevo episodio de A Date With Dead. Ok chicos, vamos a contarles de donde nos quedamos, que fue pues básicamente en esta parte, que es donde tal parece que Grimm ya está empezando a como a tener sentimientos por nosotras, porque nos está preguntando unas cuantas preguntas que se le preguntaría normalmente a una pareja. Así que, pues bueno, vamos a continuar y a ver qué es lo que sigue en todo esto. A ver, coqueteando la parca, yo no coqueteo. Entonces, ¿qué estás haciendo? Sí, exactamente, eso es lo que quiero saber, ¿qué estás haciendo? Solo, eh, hablando normalmente. ¡Ay, ajá! Pensando demasiado en ti. Quiero decir, pensando demasiado en tomar tu alma, obviamente. ¡Ay, ajá! ¡Cómo sea mis preguntas! ¿Qué hay de tu familia? A ver. ¿Quieres conocer a los suegros, Grimm? ¿Quieres conocer a mi familia? Realmente no me gusta hablar de mi familia, no me importa si me haces preguntas sobre ellos. Ah, ¿quieres conocer a los suegros? ¡No estamos casados! ¿Deberíamos casarnos, entonces? ¿Ahora mismo? Eso es, eso es un aviso un poco breve. Bien, bien. Bien, bien. Quizás más tarde, entonces. ¿Qué querías saber sobre ellos? ¿Tienes familia? Por supuesto que la tengo. En realidad no, por supuesto que la tengo. Los veo muy a menudo, somos cercanos. Lamentablemente no los veo mucho estos días. Somos cercanos. Algunos de ellos viven en este mismo edificio. No vivimos muy lejos. Si yo viviera en un edificio, me gustaría que viviéramos un poquitito... No, no tan lejos, pues, de la familia. No vivimos lejos. Así que no podemos... Nos ponemos al día cuando podemos. Eso suena bien. ¿Disfrutas de la proximidad? De hecho, sí. Soy muy cercana a mi familia. He estado considerando mudarme por un tiempo para poder tener más espacio. ¿Por qué necesitarías más espacio? Me gusta decorar. Quiero decorar en una casa entera. Más espacio para objetos coleccionables. Las cosas que se están poniendo un poco extrañas aquí. Quiero un jardín, en realidad. Ah... Me gusta decorar. Ah, supongo que eso tiene sentido. Mi casa es bastante pequeña, pero nunca pensé en mejorarla. No estoy seguro de que sea una opción. Oye, ¿puedes venir a compartir un lugar conmigo? No necesito una casa entera para mí. ¿Por qué querrías vivir conmigo? Pequeña mortal, no te gustaría vivir conmigo. ¿Acaparas las sabanas? ¿Roncas muy fuerte? Eso no es lo que quise decir en absoluto. Y no, no hago ninguna de esas cosas. ¿Cómo lo sabes? ¿A menos que haya alguien ahí para decírtelo? Oh, no. Oh, no podemos ser tan terribles. Me robaste todas las mantas y me quedé helada hasta los huesos. Y roncas tan fuerte que no podía escuchar mis propios pensamientos. Tienes una imaginación viva. Pero no, no me acuesto con otras. Ah, ok. No me gusta compartir mi propio espacio. ¿Entonces no hay forma de convencerte? ¿Por qué querrías vivir conmigo? Nunca lo entenderé. Ni siquiera sabías que existía hace una semana. Está bien. Es un argumento totalmente razonable. Muy justo. Exactamente. Pero una vez que esta semana termine, seré dueña de tu alma. Luego podremos volver a revisar esto. Definitivamente no lo harás, pero seguro. Entonces retrocede unos pasos. Mi familia. A ver. Tengo a mi mamá y a mi papá. Tengo dos mamás en realidad. Tengo dos papás. Mi mamá me crió sola. Mi papá me crió sola. En realidad mi hermano mayor me crió. No, tengo a mi mamá y a mi papá. Y me criaron juntos. De hecho. Aparentemente fue amor a primera vista para ellos. Aparentemente era como en rivales académicos o algo así. No, amor a primera vista. Mis papás fue amor a primera vista. Quiero pensar. En el momento en el que sus miradas se cruzaron se sintieron atraídos el uno por el otro. Me dijeron que era el destino. A mí no me dicen eso, pero... Pero sí, ellos se decidieron mucho. Entonces tuvieron la suerte de encontrarse. Sí. Algunas almas gemelas nunca encuentran su otra mitad. Como yo actualmente. Algunos ni siquiera sabrían que su alma... Ya de su alma... Que su alma llama a otra. Espera, entonces las almas gemelas existen? ¿Cómo sabes si lo encuentras o...? No lo sabrías. Ok. Bastante raro. Es bastante raro. ¿Tengo una? ¿Cómo puedo saberlo? Parece una pregunta que debes hacer de tú misma. Bueno, pareces bastante interesado en mi alma. Espera. Si alguien más es mi alma... Espera. Si alguien más es mi alma gemela... Puede que se ofendan si... Si te interesas... Tanto por mi alma. Bueno, lo siento por ellos... Pero tu alma me pertenece. Así que no se hagan ilusiones... Pensando que pueden librarse de nuestro acuerdo. Ni lo soñaría. Maldita sea. Acabas de arruinar por completo todos mis planes. Ni lo soñaría. ¿Tienes hermanos? Sí. De hecho. Claro que sí. A ver, a ver. Tengo un hermano. Tengo... Tengo hermanos. Tengo una hermana. Tengo hermanas. Tengo un hermano. Ok, hermanos. Tengo un hermano y una hermana. Sí, te... Tengo un hermano y una hermana. Son de una molestia total, pero me encantan. ¿Tienes hermanos, Grimm? No, yo no tengo. Gracias a los señores por eso. Solo das vibraciones de niño. Así que no me sorprende. ¿Cómo es eso? Es solo la forma en que actúas a veces. Tu disgusto ante la idea de compartir. Y a veces eres un poco exigente. Tomo lo que quiero cuando lo quiero. Sí, exactamente. Es mi derecho como cegador. Apuesto que si tuvieras un hermano te pondrían en tu lugar. De hecho. Yo conozco mi lugar. Sí, claro que lo haces. Entonces, ¿ya hemos dejado de lado las cuestiones familiares? ¿Qué sigue? No necesito ningún nombre de mortal que te haga cosquillas en la imaginación. Bueno. ¿Para qué necesitas eso exactamente? Bueno, más bien. Necesito un nombre de mortal. Haré que me ocupe de ellos. O sea, que básicamente cualquiera que esté interesado en mí lo quiere matar. Vaya. Creo que mi idea de cuidado y la tuya son probablemente muy diferentes. Sí. ¿A qué te refieres? ¿Qué harás con la información? ¿Planeas tomar sus almas prematuramente? ¿Sus almas? No, eso iría contra el código. Yo solo aseguraré de que no se interpongan en mi camino. En mi camino para conseguir tu alma, por supuesto. Nada más en absoluto. Grim, ya. Deja de fingir que no estás enamorado de mí y admítelo. Creo que debería guardar estos nombres para mí. ¿Qué pasa si te ordeno que me lo digas? Me reiría de ti por ser tan atrevido. Deberías hacer lo que te dicen. No tiene sentido hacer esto más difícil de lo necesario. Realmente eres problemático. Grimmy. Estoy esperando, mortal. No necesito que gente al azar se interponga en mi trabajo. ¿Cómo exactamente esperas que interfieran? No deseo saberlo. Así que simplemente dame los nombres y no te preocupes. Debe haber alguien. ¿No es así? Podría verlo. No hay nadie en mi vida, Grim. Vamos a ponerlo un poquitito celoso. Podría verlo. No será un problema por mucho más tiempo. Me ocuparé de ello. De ello tan pronto como me digas quiénes son. Iré a ocuparme de ello de inmediato. Alguien suena un poco celoso ahora mismo. Sí. ¿Celoso? No. Habla en serio sobre mi trabajo. Aunque hubiera alguien especial en mi vida. No podría detener a una parca. No lo comparto, cariño. Bueno. Rayito de sol. ¿Compartir qué? A ti, obviamente. Por suerte para ti no tengo a nadie especial. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no hay nadie más? ¿Qué quieres decir? ¿Por qué no tienes a alguien? Pues, pues, yo qué sé. Eres tan... ¿Tan qué? Simplemente, ¿cómo no podrías tener a una persona especial? Pues así. ¿Me estás preguntando por qué estoy soltera ahora mismo? Sí, no entiendo. Tú eres... Bueno... Olvídalo. No, ¿qué ibas a decir? ¿Yo qué? ¿Soy qué? ¿Te has visto a ti misma? ¿Estás tratando de insultarme o de halagarme? ¿Te dije lo horrible que te ves? ¡Guau! No, no lo hiciste. ¡Guau! No lo hice. Eso sería porque no puedo mentir. Así que... Seguramente la gente te ha pedido cortejo, pues, básicamente. ¿No del todo? Bueno, sí. No del todo. En realidad, nunca he salido con nadie. Yo sí, pero... Pero no, últimamente no. Me resulta difícil creerlo. No te estoy mintiendo. Nadie me ha invitado a salir nunca. A mí sí, pero... ¿Qué puedo decir? ¿Ninguna persona te ha pedido jamás cortejo? No, eso es lo que estoy diciendo. Sin flores. Ni citas elegantes. No hay chocolates ni nada en el día de San Valentín. Muy cierto. ¿Y a ti te interesa ese tipo de cosas? ¿Comida? ¿Flores? Yo creo que sí, pero no necesito nada sofisticado. Estaría bien recibir algunas flores o algo. ¿Y qué pasa contigo, Grim? Dijiste ayer que nunca has estado enamorado. Pero eso no significa que nunca hayas salido con alguien o que nunca te hayas enamorado de alguien. ¿Hay algún submundo que te llame la atención? Inframundos. No. Entonces, ¿algún mortal? Bueno. Y vamos con la pregunta final. ¿Lado derecho o izquierdo de la cama? No, no. Aún no has respondido. Si yo tengo derecho a responder, tú también. No, no. Aún no has respondido. Elijo pasar. ¿Lado izquierdo o derecho? A ver. En mi caso... Yo siempre duermo... Acostada del lado izquierdo. Sí. Yo... Al menos yo. Yo prefiero el lado izquierdo de la cama. Lado izquierdo. Anotado. Ok. Esas eran todas las preguntas que había preparado. Ok. Entonces, ¿me volverás a preguntar por qué tardé tanto en responder? ¿O pensé que tu enfoque de este pequeño juego era incorrecto? Bien. Respóndeles esta... Respóndeles esta vez, entonces. ¿Fue incorrecto mi enfoque? ¿La forma en que me preguntaste fue un poco extraña? ¿Fue lindo de una manera extraña? Fue lindo de una manera extraña. El enfoque estuvo bien, solo que formulaste las cosas de una manera un tanto extraña. Como si estuvieras interesado, pero no quieres parecer demasiado interesado. En realidad es bastante lindo, es muy gracioso, pero si me lo preguntas, a veces ser tan obvio es dulce. A veces ser tan obvio... No, 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 no. Voy a dejar que él se abra solito. Es bastante lindo. O también... Estás divagando otra vez. La última vez que hiciste eso fue cuando nos conocimos. No divagué en ese entonces. En cierto modo lo hiciste. Tuviste una pequeña charla contigo mismo. Oh, me equivoqué. Debo estar recordando mal, ¿no? En cierta forma lo hiciste. No, estás recordando incorrectamente. Yo no haría nada semejante... Nada... No, yo no haría... Yo no haría semejante ridículo. Yo soy la parca. Si tú lo dices, Grim... Simplemente estaba probando el programa para asegurarme de que funcionara correctamente. ¡Ay, ajá! Eso es todo. Bueno, definitivamente lo hizo. Los vi justo a tiempo para presenciar algo hilarante. Justo a tiempo para dar testimonio de mi vergüenza. Justo cuando gritaste... ¡Jode... ¡Jode... ¡Jodanme! Definitivamente una forma de presentarse a alguien. Y ciertamente me llamó la atención. Eso es seguro. De cierta forma me llamó la atención. Nunca voy a dejar que lo superes. ¡Oh, yay! Estoy feliz ante la perspectiva. ¡Qué hermoso! ¡Fantástico incluso! Me alegro. Sabía que lo serías. Me alegro. Ok. Aceptamos la llamada. Hola, Grim. Sí, hay algo en lo que pueda ayudarte, pequeña parca. Me llamaste tan de repente. Tanto extrañas mi rostro. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte, pequeña parca? Estaba simplemente aburrido de escribir mis respuestas a tu estupidez. ¡Eso es rudo! Mal, pero justo. Eres tú la que dice tonterías. Sé que realmente no te importa. No me hablarías todo este tiempo si lo hicieras. Simplemente tomarías mi alma y terminarías con esto. De hecho. Lo tomaré cuando sea el momento adecuado. ¡Ay, ajá! Aunque parece que te falta tiempo. Dos días y tu alma es mía, ¿recuerdas? ¡Eso no va a suceder! ¡Ay, ajá! ¡Oh! Por cierto, todavía estoy esperando con ansias a nuestro bebé del alma. ¿Qué? ¿Aún sigues hablando de eso? No es una cosa. Nunca será una cosa. No va a suceder. Lo haremos realidad. Ya está decidido. Lo haremos que pase. ¡No! Sí, 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 sí. Di que sí tantas veces como quieras. Sigue sin suceder. A ver, ahí está. Lo cuidaré. Lo criaré bien. Creo que voy a llorar. Bueno, todavía no te has llevado mi alma. Así que... También podría prepararme mentalmente para el bebé. ¡Ay, Dios! Será mejor que me ayudes. Eres una criatura gruñona, pero sé que serás un buen padre del alma. Si dejaras de hablar, mejorarías como persona diez veces más. Ya basta de parloteos sin sentido. ¿Qué estás haciendo, mortal? ¿Justo ahora? ¿Hablar contigo? ¿Mirándote? ¿Hablar contigo? Eso es obvio. Me refería antes de eso. Me disculpo. Olvidé que tengo que ser muy claro contigo. Ok. ¿Por qué quieres saberlo? Alguien se está siendo entrometido. ¿Por qué quieres saberlo? Solo responde la pregunta. A ver. ¿Tan exigente? ¿Qué chico tan mandón? Muy bien, señor insistente. Muy bien, señor insistente. Bueno. Antes de tus 50 preguntas... No había 50. No estaba ni cerca de los 50. ¿Eres tan malo contando? Tus casi 50 preguntas... Estaba... Bueno, en realidad no hago mucho. Me quedo dando vueltas por mi apartamento. Mosty se comportó un poco extraña antes. Pensé que estaba enferma. Pero ella se animó de inmediato. Supongo que simplemente tengo que presenciar... Supongo que simplemente tengo una presencia sanadora. Tal vez lo hagas. En realidad acabo de llegar a casa del trabajo... Pero tengo los próximos días libres. ¿En serio? Pensé que si iba a morir... No quería pasar mis últimos días en el trabajo. Pero sé que estaré bien de todos modos. Así que simplemente voy a disfrutar de mis pequeñas vacaciones en casa. Ya veo. ¿Y tus planes para más tarde? A ver, a ver... Voy a salir a la ciudad a... Apartar. Quizás salga a caminar o algo así. Sinceramente creo que me quedaré en casa. ¿Salir a caminar? Me gusta caminar en el parque. Tomar un café. Yo no tomo tanto café. Conseguir un buen té. Tomo té, pero nada más cuando es necesario. Tomar uno de esos deliciosos chocolates calientes. Buscar una buena bebida. Un chocolate caliente no estaría mal. Y eso está solo a una cuadra de dos o dos de distancia. Muy conveniente. ¿Entonces no estarás fuera... No estarás fuera por mucho tiempo? No. Probablemente iré mañana. Ya es un poco tarde. Pero no debería tardar mucho. A menos que me pierda en algún lugar del camino. Me gustaría pensar que no lo harás. Por supuesto que no lo haré. Solo te estaba tomando el pelo. Dejen mis piernas fuera de esto. No me gusta que los tiren. Ok. Grim, eres un tonto. Ok, chicos. Vamos a dejar el capítulo de Date With Dead hasta aquí. La verdad estuvo un poquitito raro el juego, por así decirlo. Pero bueno, parece que Grim ya está poniendo un poquitito celoso con respecto a nuestra situación. Y aparte de que parece que ya poco a poco está empezando a hacer florecer sus sentimientos. Así que nada, chicos. Espero les haya gustado mucho el episodio del día de hoy. Si es así, no olviden darle like, suscribirse y agregar a la lista de favoritos si les ha gustado el video. Les mando un gran abrazo y un gran beso hasta sus casas. Y nos vemos en la próxima, mis jóvenes umbríos y umbrías. Bye.